Estamos trabajando con Aula, la Asociación Uruguaya de Literatura, Historia y Arte y vamos a tener este próximo viernes un evento en Club Tacuarembó. Bueno, un evento que consta de un montón de actividades, entre ellas danza, folclore, va a haber tango, va a haber exposición de bonsai, arte japonés, de, bueno, no recuerdo el nombre, como se dice, japonés, y exposición de pinturas privadas de libertad. Bueno, vamos a estar todo el viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, ahí en el Club Tacuarembó, con libros, vamos a presentar también algunos libros, entre ellos uno propio, y bueno, la invitación a toda la ciudad, a toda la gente que le guste la literatura, el arte, la danza, el canto, a aproximarse, la entrada es libre, vamos a estar allí por Club Tacuarembó, no sé si... Carlos, ¿qué los motivó a desarrollar esta instancia? Bueno, la idea es que nuestro grupo, nuestra asociación, está dedicada a todas las artes en general, nosotros somos un grupo de más o menos 200 uruguayos, después hay, porque como es de carácter internacional, tenemos gente de afuera también, pero uno de los motivos principales del grupo es promover las artes, en general, incluyendo siempre la literatura que es la razón principal por la cual nos asociamos, casi todos son escritores, ya de novelas, de poesía, de montón de cosas, inclusive hay historiadores, porque también incluye la historia, y bueno, el motivo es ese, traer cultura a todas partes, mover a la gente, en este caso, yo en Tacuarembó, que soy el representante para el norte, y bueno, quiero mover a la gente de mi pago, y bueno, por suerte tenemos a algunos artistas locales. Eso mismo te iba a consultar, si había espectáculo artístico. Bueno, durante la mañana vamos a tener bonsai, arte ornamental japonés, pinturas en madera hechas por artistas privados de libertad, vamos a tener una exposición de fotos, de libros y también libros, después vamos a tener un dúo musical que, bueno, no tengo el nombre, pero está integrado por Ariana Caterine Ilarraz y Cleber Gustavo Duarte. Después tenemos la presentación de un libro, después tenemos danza, tango, después viene la presentación de otro libro, que es el Cien Poetas por la Paz, un libro de carácter internacional, una antología, que va a ser presentada en esta oportunidad por un escritor de Cerro Largo, que es Alejandro Palau. Después viene Folclore, con Abayuva Semper, después viene la presentación de otro libro, de Zulma Mastroianni, un libro que se titula Ronda de Duendes, es un libro infantil, y es escritora de Montavideo. Después el artista tacuarembuense Gustavo Duarte va a estar presentando audiovisuales, después el grupo tacuarembuense Mainumbi danza con un elenco magnífico, con Milton Aristegui y Marita Torres nos van a estar deleitando con sus danzas. Después viene una charla sobre historia, y luego viene la presidenta de aula, va a presentar a su grupo de danza, que va a estar presidido por Pedro Amarillo y Jennifer Piloni, que integra nuestro grupo desde hace un buen tiempo. Quizás ustedes recuerden, Pedro Amarillo es el que trajo el periconazo a la fiesta de Patria Gaucha, que integra nuestro grupo. Bueno, y seguramente por allí van a haber algunas otras sorpresas que todavía no fueron confirmadas a último momento, porque hay gente que se decide sobre la raya. Pero bueno, eso es lo que tenemos para todo el día, y vaya que tenemos todos los horarios ocupados. Bien, así que repasemos. Será este 12 de mayo a partir de las 9, durante toda la jornada, ¿entrá libre? Entrada libre, libre a todo público, a toda la gente que desee ver un espectáculo, con historia, pinturas, en fin, lo que tango, folclore, danza. Entrada totalmente gratis, Club Tacuarembó como siempre, y obviamente que el agradecimiento a la gente de Club Tacuarembó como siempre, porque apuestan a la cultura para Tacuarembó constantemente, y nosotros, sabiendo que ellos son gente que son el empuje de la cultura tacuarembóense, siempre están apoyando, recurrimos a ellos y gentilmente la directiva nos cedió el viernes para que presentáramos nuestro proyecto. Bien. Club Tacuarembó Club Tacuarembó Club Tacuarembó